Un, dos, tres, y... Mi sangre a mi tierra, mi madre, mi padre, mi sur Mi patria son mis pies, mi bandera, su calle, su noche, su luz Cómo no te fías querer, me pierdes, me vas, me rondas, te sigo Cómo no te fías querer, te echo de menos tratando contigo Te echo de menos tratando contigo Hoy os quemo el sang, respeto, ni olvido, ni perdón Al grito de libertad, el fusil disparó, libre murió Libre vive en el tiempo, el recuerdo, la memoria El pueblo que no la conoce está condenado a repetir su historia La madre que no se olvida Esencia romana y bola La voz de una cantaora con su espumel en la bahía Sus aines de marineras Se marchan tres carabelas, el río, sus dos orillas Olor de sierra y color de plata Loches de amor, una guitarra resuena, con la luna se pareció Tan libre y tan humana, encima de Andalucía Mi viejita no te vaya, ya con uñas y garras No déjame el amor, mi hija Ella gitana, de Sevilla, de Ca y de Granal Lunares en los ojos, la sonrisa araña, prepara pa' volar Pide tierra y libertad, eleva el mar, el agua, la sal No hace falta cantar, con una mirada me va a enamorar Con una mirada me va a enamorar No me dejo sin nada, gitana tranquila No me llores, amor de febrero Tu coplas, tu alma, tu sol, tus flores Por ti meto la alhambra dentro de una botella Lo ha dicho el santo padre Quien no quiere a su tierra, no quiere a su madre Quien no quiere a su tierra, no quiere a su madre Esencia romana y mora, la voz de una cantaora Con su perfume de la bahía Sus aines de marinera Se marchan tres carabelas Del río sus dos orillas Dolor de sierra y color de plata Loches de amor Una guitarra resuena, con la luna se pareció Tan libre y tan humana, es mi madre Andalucía Y viejita no te vayas Ya con uña y garra, joven, ven, ven, amor Iría La guitarra resuena, con la luna se pareció